Módulo académico de aprendizaje, matemáticas operativas, unidad didáctica 3, modelando expresiones trigonométricas. La trigonometría es una subdivisión de las matemáticas encargada de calcular los elementos de los diferentes triángulos, estudiando la relación entre sus ángulos y sus lados. Según Sildenis, 2012, los rudimentos de la trigonometría se remontan al trabajo de matemáticos griegos, egipcios, indios, árabes y chinos. La palabra trigonometría se deriva de dos vocablos griegos, trigo, que significa triángulo, y metro, que significa medida. Por tanto, el nombre trigonometría hace alusión a las diversas relaciones entre los ángulos de un triángulo y sus lados. Los egipcios y los babilonios usaron la trigonometría hace más de 3.000 años para calcular medidas en la agricultura, para realizar diferentes construcciones que persisten hasta el día de hoy como las pirámides, para predecir rutas y posiciones de los astros, para mejorar la exactitud de la navegación y para calcular el tiempo y diseñar los calendarios. También se utiliza para calcular la trayectoria de proyectiles que realizan movimientos parabólicos, la altura de edificios, árboles y montañas, el ancho de un río o en telecomunicaciones para conocer las circunferencias de radio de una señal. En la unidad didáctica 3, modelando expresiones trigonométricas, se deben solucionar ejercicios con expresiones trigonométricas, competencias que son esenciales para resolver ejercicios en contexto de ecuaciones y sistemas de ecuaciones, utilizando expresiones trigonométricas. Para lograr lo anterior se han dispuesto cuatro actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que proponen por la adquisición de las competencias, que serán de utilidad en el desarrollo de actividades futuras a nivel profesional y para entender situaciones de la vida cotidiana. En la unidad se definen los conceptos básicos sobre triángulos rectángulos, teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, que son necesarias para la solución de situaciones en contexto que se presentan a diario en la vida cotidiana y que le aportarán las bases necesarias para que se adquieran las habilidades de pensamiento relacionadas con la forma correcta de razonar de una forma lógica. La unidad didáctica denominada modelando expresiones trigonométricas se centra en la solución de situaciones problemas reales que se puedan modelar con triángulos o con expresiones trigonométricas. Después de abordar las temáticas propuestas en la unidad didáctica estará en condiciones de resolver problemas que se puedan modelar a través de expresiones trigonométricas, para lo cual se hace imprescindible un compromiso decidido al momento de abordar las tareas interactivas de aprendizaje propuestas en la unidad didáctica. Para lograr un adecuado desempeño deberá participar activamente en los foros, las tareas y las encuestas que sean dispuestos a fin de desarrollar los contenidos planteados. Gracias por ver el video.